Buenos días mi gente, buenos días del canal. Aquí voy a abrir la puerta de mi balcón. Decirles que está toda la noche lloviendo, ha estado toda la noche lloviendo. Cosa muy, muy mega rara en Alicante. Mi pequeño balconcito que tengo con mis dos butaquitas de bar. Mirar cómo está el charco. He sacado esta plantita que me regaló mi suegra para que le dé un poquito el aire y la lluvia. Y nada mi gente, esto aquí en Alicante se aprecia. No sé si se puede apreciar los goterones de agua que hay, pero esto es una maravilla cuando llueve en Alicante. Los embalses están secos. Espero que en Andalucía también esté lloviendo porque de verdad la sequía nos está atacando aquí en España. En mi país llueve cada dos por tres. Es algo normal. En Santo Domingo, guau, llueve, sale el sol, hace calor, vuelve y llueve. Pero aquí, aquí en España, en muchos sitios, por ejemplo, como aquí, en Alicante cuando llueve nos ponemos todos en la ventana y en la puerta a mirar la lluvia. Parece poquito, pero para nosotros es bueno y es bastante. Bueno, no bastante porque quisiéramos que lloviese más. Pero bueno, está súper nublado. Según estuve viendo ahora las noticias, va a estar lloviendo hoy, mañana, pasado. Pues bueno, ojalá llueva en toda España. Ahora está apretando un poquito más. No sé si se puede apreciar. Creo que ahí he puesto el zoom y se puede apreciar un poquito más la lluvia. Yo vivo aquí, frente a la iglesia. Y nada, he querido abrir la puerta para que veáis un poco mis primeras vistas cuando me levanto. Son las ocho de la mañana, aquí en España. Un abrazo a todos. Feliz y bendecido día. Ahora voy a preparar un desayunito rico para comenzar el día para trabajar. Y que sea un día de bendición para todos. Ahí va pasando el autobús. Uno de los autobuses que pasan por aquí. Bueno, mi gente hermosa, yo me voy a desayunar que ya me estoy enfriando aquí. Mirad cómo está la lluvia cayendo aquí en mi balcón. Se ha hecho un pocito. Yo voy ahora a cerrar la puerta. Os quiero mi gente, que tengan muy feliz día. Hasta luego.